Viste que lo de Aerolíneas, ¿no? Escuché eso. Aerolíneas recibió ya el doble de subsidios que el año pasado. Ahora, y todavía falta. En cinco meses le giraron más de 1.800 millones de pesos, o sea, 12 millones y medio por día. Bueno, es un millón de dólares por día, claro. Entre enero y mayo del 2014 había recibido 913 millones. Es curiosa la aceleración del gasto, porque en menos de la mitad del ejercicio, la empresa ha consumido ya casi dos tercios de los subsidios asignados. Y estamos en el mes de junio. Y estamos en junio, claro. Vos fíjate si esto lo comparás con otros sectores. En el sector energético, las transferencias crecen en 16%, y tenemos problemas serios en el sector energético. No es una pavada y afecta a mucha gente. Aerolíneas recibe muchísimo más. Claro, además fíjate que los apagones en la zona sur, por ejemplo, son cotidianos. Y ahora pasa una cosa, que es que esta noticia, que obviamente normalmente era política, ahora es política electoral, porque está Recalde ahí, y Recalde dice en su campaña, quiero hacer en la ciudad lo mismo que en Aerolíneas. ¡Qué susto! No, gracias. No, por eso que no lo haga. Enrique Piñeiro es piloto de avión, y director de cine, etcétera, está en línea de teléfono. ¿Qué tal? Enrique Acama de Arlene y Renata. ¿Cómo andas? ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué hacer con Aerolíneas? ¿Cómo ves todo este tema de que va aumentando en progresión geométrica su déficit? Es un disparate que no tiene sentido, están drenando fondos que ya deberían ir a otras cosas. Mirá, hace una cuenta muy simple, el leasing de un avión sale de 200.000 dólares por mes. Lo multiplicás para 100 aviones serían 240 millones por año. Tienen la mitad en leasing, porque los embraer son comprados, o sea, 50. Son 120 millones por año. Después hay un pago de 800.000 como depósito por una vez, por única vez. Para 50 aviones también son 40 millones. Son 120 millones por año. ¿Dónde se va todo el resto? No entiendo, porque vos a medida que los vas volando los pagás los aviones. Claro. Entonces... No, y aparte tienen que tener algún ingreso por pasaje, digamos. Por eso mismo, o sea, vos pagás 200.000 de alquiler, pero cobras mucho más que 200.000 de pasajes. Un avión que te vuela entre 8, 10, 12, 14 horas por día. Entonces no se explica, no sé, es un agujero negro que no tiene ninguna explicación. Enrique, que vos recuerdes, ¿cuánto hace, y ya incluso exceptuvo, por supuesto, este gobierno en general, cuánto hace que Aerolíneas no la maneja alguien que sepa? Desde Pellegrini, desde que Perón lo puso a Pellegrini. O sea, año... Y año 74, cuando asumió Perón. Lo llama, fíjate, además fíjate la idea que tenía el tipo, le empieza a hablar de la integración sur-sur. Pellegrini era un excomodoro, vicecomodoro, y entonces tenía mucha experiencia en transporte aerocomercial. Y cuando lo llama Perón le dice, bueno, quiero hacer la integración sur-sur, Sidney, Austral, a Tokio. El primer vuelo transpolar llegó a Tokio. Después quería hacer Sudáfrica, Ciudad del Cabo. Ahora Recalde dejó caer Nueva Zelanda y Australia porque no eran rentables. Pero por otro lado dice que no le importa que no sea rentable porque es la aerolínea bandera. Entonces no hay ni coherencia de nada. Cuando Perón lo llama a Pellegrini, le dice, mire, yo quiero hacer esto, quiero que unifiquemos la flota, un solo fabricante. Mirá, había una visión de Estado ahí. Acá este anunció que compraron los Herbas 340 el día que Herbas informa que discontinúa el 340. Y después pone un cartel grande como una casa que dice, dijimos y cumplimos, flota homogeneizada, no homogeneizada, con un error de ortografía. Y te pone en la foto, te pone un Herbas, un Boeing y un Embraer. O sea que tampoco. Pero digamos propios, ¿cuántos aviones hay? Los Embraer, básicamente. ¿Qué son cuántos? Y deben ser veintitantos. Los demás son todos tranquilados, ¿no? Claro, pero es lo que se hace en el mundo. Pero a esos costos es un leasing de avión. Entonces no se entiende. Y cuando, y fíjate el detalle de la anécdota, cuando Pellegrini le dice, bueno, mira, a mí me encantaría, qué sé yo, pero le quiero decir una cosa, yo estuve en el golpe del 55. Y Perón le dice, bueno, no sé quién no dio un golpe en su juventud. Un quítico cinismo. Se aplicaba, se aplicaba. Pero te quiero decir, no buscó afinidad ideológica. Buscó eficiencia, gente que supiera lo que hace. Enrique, ¿cómo estás? Maru Dufar te saluda. ¿Qué decís? Bien, ¿cuál debiera ser el espíritu de una aerolínea de bandera? El espíritu de una aerolínea de bandera debiera ser el que era cuando la tenía Pellegrini. Así que volaba a todas las provincias, mañana y noche, ida y vuelta, o podías ir a trabajar. Tenía una red de desarrollo de rutas importantísimas. O sea, teníamos Amsterdam, teníamos Londres, teníamos Frankfurt, teníamos París. París. ¿Tirinidad también? Ciudad del Cabo, Sidney, ya te digo, el primer transporte se fue hasta Tokio. Entonces, y sacaba carga, que esa es otra. La carga, porque vos, la función de una aerolínea de bandera es integrar economías regionales en un país que mide 6.000 kilómetros, una punta a la otra, no tiene ferrocarriles, no tiene autopistas, vos integrás esas economías regionales. Podés subsidiarla, está todo bien, bajás los costos de nuestras manufacturas, las hacés competitivas en el escenario exterior, desarrollás una red acorde a tus intereses, no a los de LAN o a los de American, que son los que nos sacan la carga. Y además, es la única aerolínea que nos vuela desde el interior hacia afuera. En cambio, los limones se van de Tucumán con LAN hasta Los Ángeles, derecho, ¿entendés? Entonces, la aerolínea de bandera es la que hace eso, es la que te saca los limones de Tucumán, la que te saca las uvas de Mendoza y las manda no sé dónde, la que te saca toda la carga la trae a puerto central exportador y después la lleva afuera. Si querés, a costo subsidio, todo bien, pero que sirva para que el resto de la economía sea competitiva. Claro, cara pero eficiente. Exacto, ¿entendés? Y que cumpla esa función de aerolínea de bandera. con lo que están gastando, lo menos que me espero es porque Cristina dice, ah, se quejan que dan una cajita. Yo me quejo que no den caviar con la plata que están perdiendo, ¿entendés? Y que no den caviar en economy, porque no se entiende a dónde va. Estás apiñado, podrían sacar tres, cuatro filas, dar más lugar, ser la aerolínea que tiene la economy más total, no tenés esa presión de ganar plata. Y además, se chuparon la quiebra de Marzán sin decir ni mu, cosa que podían haber evitado reabriendo aerolíneas a la sociedad del Estado. Además, Enrique, yo te mencionaba recién justamente las islas de Trinidad, Tobago, lugares maravillosos que de pronto no son necesarios, se puede hacer Buenos Aires en Nueva York directamente hoy, pero que al de clase turista le da la posibilidad de conocer unas playas fantásticas, ¿no? No, no, por supuesto, digamos, sacábamos todo el turismo argentino hacia afuera, vos elegías aerolíneas para volar, ¿entendés? Ahora, viste, o sea, está muy por debajo de la en Chile en todos los aspectos y nos pasaron como poste cuando en realidad había dos aerolíneas en el cono sur que eran bari y aerolíneas. Sí, igual digo, si tenés que elegir un destino nacional esto por ahí para darle una a aerolínea, digo, hay, ¿cómo se llama esto? Destinos o vuelos que LAN no hace. No, más vale, las rentables. Pero esa es la función de la aerolínea de bandera. Claro, por eso te preguno, tendrían que poner centros distribuidores en Neuquén, en Córdoba, en Tucumán, porque no puede ser que vos tengas que venir a Buenos Aires para tener que ir de San Martín de los Andes a Bariloche, ¿entendés? Todas esas cosas, digamos, están dentro de la planificación de una aerolínea de bandera de un país como este. Deshacer este modelo radial, ferroviario de la década del 60 donde todo converge a Buenos Aires y empezar a hacer la cuadrícula que eso siempre después a la larga repercute en desarrollo económico, desarrollo social, integración cultural de todo el país. Pero viste, no se le pasa ni por la cabeza. Justamente estamos en un año electoral. ¿Cuánto tiempo o qué expertise necesitaría para rearmar aerolíneas? Y yo creo que necesitaría por lo menos dos años en el sentido que tenés que traer gerentes de afuera porque acá no hay, nadie se pudo formar, está lleno de amateurs, son todos como recaldes, o sea, recalditos. ¿No hay ninguna persona en la Argentina que tenga la idoneidad para manejar aerolíneas argentinas? No, porque no tuvo la posibilidad, no, no, es una carrera, o sea, vos te desarrollás como CEO de una línea aérea porque trabajaste 20 o 30 años en una línea aérea y entraste como, no sé, algún cargo más junior, pero es una administración muy compleja, muy compleja, y hay que saber, hay que saber, y son equipos grandes, y esa gente no tiene desarrollo, acá no lo tuvo porque siempre estuvo ocupado por Amaterse ese lugar, que a la vez fueron metiendo Amaterse en el resto de la estructura de la compañía. Bueno, pero justamente, no hablando de amateurs sino de profesionales, ahora que terminaste en el Maipo, vos que divulgaste tanto el tema de Aerolíneas con Whisky Román Zulú y Fuerza Aérea Argentina Sociedad Anónima, me imagino que con todo esto te da para una película nueva, ¿o no? No, por ahora está en el stand-up del Maipo todos los afiches que posteó Recalde porque te digo que son bastante cómicos, están muy bien para una stand-up. Describe el guión él. Un abrazo, Vicky, gracias. Enrique Piñero quien hablaba, piloto de avión, director de cine, hablando del tema de Aerolíneas que multiplica su pérdida, está perdiendo 12,4 millones por día. Un delito. Eso es, un millón de dólares por día. Impresionante.